El pasado martes 7 de mayo, la Secretaría de Tránsito Municipal realizó una capacitación en seguridad vial dirigida a todos los conductores de tracción animal. Durante esta actividad les fueron entregados los carnets y las placas a cada uno de ellos que los acredita para la prestación del servicio de transporte a nivel municipal. Se entregaron 41 carnets a los conductores de vehículos de tracción animal. Es la totalidad que existe en el municipio porque la idea fue hacer un censo para tener claridad. De hecho el año pasado pensamos que eran 35, ya seguimos haciendo reuniones y llegamos a la conclusión de que son 41. La idea es que no crezca el número de vehículos de tracción animal, sino que ya sea un grupo consolidado los que están. Durante esta capacitación les fue recordada la normatividad que regula la prestación de este servicio, la cual está contemplada en el decreto 097 del 4 de diciembre de 2012. Los vehículos de tracción animal deberán estar ubicados en el terreno de la avenida junto a la plazuela. El artículo 3 del decreto 097 habla que la carga máxima autorizada para los vehículos de tracción animal es de 400 kilogramos. Sin embargo, esporádicamente se autoriza un viaje de 500 kilogramos por día en terreno plano, en aras de proteger los animales. Todo vehículo de tracción animal deberá llevar la placa reflectiva ubicada en la parte central trasera. Los vehículos de tracción animal podrán transitar en contravía por la carrera sexta, solo cuando la carga sea superior de 100 kilogramos. De lo contrario, ellos tendrán que transitar por la séptima, así sea muy pendiente. Y se establecen unos horarios, estos horarios se establecieron en conjunto con Sarima, buscando proteger a los animales, de lunes a sábado de 6 a.m. a 8 p.m., domingos de 6 a.m. a 1 p.m. y los festivos de 6 a.m. a 8 p.m. Uno con los carneles, la placa y todo, debe uno de cumplir los reglamientos, que es lo que dice la autora. Y en cuanto a uno debe de cumplir las leyes, no andar en contravía, pues como yo, como todos los compañeros deben de cumplir las leyes. Para un control más efectivo de esta normatividad, se requiere del compromiso de la comunidad, quien actuará como veedora de su cumplimiento, reportando a las autoridades de tránsito cualquiera anormalidad.